A ver, por favor, 30 segundos. Mira, la gasolina ha subido un 60% desde que tomó la administración Joe Biden. La realidad es que lo que está tratando de hacer ahora va a reducir nada más unos centavitos, pero usted ya le aumentó dos dólares o un poco más el galón de gasolina. Esos son patadas de hogar, no van a resolver el problema. El problema hay que resolverlo con políticas públicas. Gracias por darnos algunos minutos esta noche. Muy amable, gracias.